El 1 de junio de 1906 estalló la huelga de Cananea, un paro laboral en la mina con el mismo nombre para exigir mejores condiciones de trabajo. Tuvo un impacto tan grande que se considera la juna de la revolución mexicana y dejó una huella imborrable en la historia nacional. Este conflicto, que tuvo un desenlace tristísimo pues terminó con la muerte y el encarcelamiento de quienes la promovieron, es una lección de valentía y de defensa de los derechos laborales. A 115 años de lo que ahora es considerado una masacre por la violenta represión de la que fueron víctimas los mineros, el espíritu de esta huelga sigue vivo y vigente. Hola a todos, soy Virginia y sean bienvenidos a esta nueva edición de Érase una vez, un podcast donde les voy a platicar de historia de forma vulgar y un poco corriente, como chisme de vecindad, como debe ser, porque creo que esa es la historia, un chisme glorificado. Hoy les voy a platicar de la huelga de Cananea, de todo lo que pasó en 1906, que se repitió en 1989, en 1990, en 1998, en 2006, en 2007, en 2010, y que en pleno 2021 sigue teniendo un chico de pedos, porque en México no hemos aprendido nada como podrán ver. Cuando te pones a leer o investigar de historia por tu cuenta, notas que no le enseñan bien en la escuela. Recuerdo que cuando yo era morra, nada más mencionaban a la huelga de Cananea muy de pasada como antecedente de la Revolución Mexicana, cuando todo lo que pasó hoy es como 10 veces peor que la matanza de Tlatelolco en 1968. La ciudad de Cananea está en el norte de México, en el estado de Sonora, a unos 70 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Originalmente era una ranchería habitada por indígenas pimas, que se sometieron a las autoridades españolas a mediados del siglo XVII. En 1760 se descubrieron sus minas de cobre, y pues obviamente eso impulsó su desarrollo, y es entonces que pasó a formar parte de la provincia de Sonora y se convirtió en un real de minas. Poco antes de 1860, ya en el México independiente, el general Ignacio Pesqueira, gobernador y cacique de Sonora, adquirió varias propiedades mineras en Cananea, que en 1883 vendió al empresario estadounidense Bebenham, quien fundó la compañía Cananea Maininco. En 1899 apareció el coronel William Cornel Dean, un empresero minero con amplia experiencia en Arizona y Sonora, quien se convirtió en el nuevo propietario de la mina y formó la compañía de Cananea Consolidated Copper Company. Este viejo feo, que se hizo llamar el balón del cobre, es el gran villano de la huelga de 1906, junto con el gobierno de México y los Estados Unidos, claro está. No vamos a ahondar en quién es ese cabrón, pero imagínenselo como el estereotipo blanco, rednexureño, noriberalista obsesionado con el dinero. En poco tiempo, la empresa se posicionó a nivel nacional e internacional como la principal productora de cobre. Esto impulsó todavía más el desarrollo del municipio de Cananea, que se convirtió en un punto de atracción para trabajadores de los estados aledaños de Baja California, Chihuahua y Sinaloa, y también para migrantes afrodescendientes y chinos. Como suele suceder, la compañía creció a costillas de sus trabajadores, todo con la venia del gobierno de Porfirio Díaz, que les dejaba hacer y deshacer a su antojo y según sus intereses, e imponer las condiciones de trabajo que se les hinchara la chistada. Y trabajar en la mina de Cananea era bastante culero. Había accidentes de trabajo con mucha frecuencia y a veces mortales. Las jornadas laborales rebasaban las 10 o 12 horas diarias. Los espacios eran incómodos e insalubres. Y la mala calidad de los alimentos y del agua constantemente les provocaba enfermedades intestinales a los trabajadores. Además, los obreros recibían un trato desigual por parte de los patrones. Los estadounidenses recibían su pago en dólares y en oro y eran los únicos que podían acceder a puestos directivos y especializados, mientras que los mexicanos ganaban en pesos el equivalente a la mitad del salario de sus contrapartes y no podían ascender a cargos de capataces, mayordomos, oficiales u operarios. La operación de las tiendas de raya también causaba un gran malestar entre los obreros. Para quienes no sepan qué son las tiendas de raya, estas eran comercios de víveres y otros productos que eran propiedad de los patrones, donde los trabajadores estaban obligados a comprar, pues no les quedaba de otra, porque recibían su pago en vales o fichas que solo eran válidas en esos sitios. Estas tienditas tenían la característica de que todo lo vendían a sobreprecio, de manera que el ingreso de los trabajadores no era suficiente y se iban endeudando indefinidamente. Además, el empujamiento de los trabajadores se agravó porque poco antes de que estrellara la huelga, los patrones decidieron extender la jornada laboral sin aumentar el salario, así por sus huevos. Esta situación convirtió a Cananea en caldo de cultivo para las ciudades socialistas, en particular las que enarbolaban los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón a través del Partido Liberal Mexicano y que difundían en su periódico Regeneración. Sí, Morena sacó la idea de ahí. Los principales objetivos de los magonistas eran organizar un gran movimiento político de luz, lucha para terminar con la dictadura de Porfirio Díaz y establecer un régimen democrático, así como realizar una revolución democrática, justiciera en materia social, nacionalista y antiimperialista para llevar a cabo las transformaciones que el país requería. Y si esto les suena familiar, es porque el Plan Nacional de Desarrollo de nuestro tío Andrés Manuel López Obrador está inspirado en el programa del Partido Liberal Mexicano. Para 1905, un pequeño grupo formado por José López, Enrique Bermúdez y Antonio de P. Araujo comenzó a distribuir en Cananea el periódico Regeneración. Esto fue clave para generar conciencia en los obreros de la mina. A la par se conformaron la Unión Liberal Humanidad y el Club Liberal Cananea. Esto es importante porque varios de sus miembros como Esteban Baca Calderón, Manuel M. Diegos, Francisco M. Ibarra, Lázaro Gutiérrez y el propio Enrique Bermúdez participaron en la huelga. Además, Diegues y Baca Calderón terminaron siendo uno de los líderes más visibles del movimiento. El 1 de junio de 1906 se estalló la huelga y 3.000 trabajadores paralizaron las minas de Cananea. Uno de los contingentes más importantes fue el de la mina llamada Oversight, en la que unos 400 obreros no se presentaron a trabajar. Los huelguistas tenían cuatro demandas básicas. Aumento del salario de 3 a 5 pesos diarios por 8 horas de trabajo. La destitución de capatazos y déspotas. Un trato justo e igualitario para todos los empleados mineros, sin importar que fueran mexicanos o extranjeros. Querían que el 75% de los enfleos fuera para mexicanos y el 25% para extranjeros, y que los nacionales tuvieran derecho a censos de acuerdo con sus aptitudes. El contingente de obreros se dirigió al barrio de la Mesa para hablar con el dueño William Cornel Green, quien les dijo que expresaran por escrito sus inconformidades y demandas, y le presentaron un pliego petitorio que contenía todo esto que les acabo de platicar. En este barrio de la Mesa era donde se encontraban las bodegas y la maderería de la empresa, de las que estaba encargada un perro llamado Jorge Metcalf. Cuando el contingente de obreros se acercó para invitar a los trabajadores a iniciar la huelga, este idiota entró en pánico muy caro, y ordenó cerrar la reja de la entrada y usar las mangueras de incendios para dispersar a los manifestantes, lo cual fue una pésima idea, pues la respuesta de los huelguistas fue entrar rápidamente al sitio, ante lo que Metcalf respondió a balazos y mató a dos trabajadores. Los manifestantes respondieron a pedradas y se desbordó la violencia. Para evitar a la turba enfurecida, Metcalf y uno de sus hermanos se resguardaron en la oficina desde la cual siguieron echando balazos, matando a más obreros. Entonces fue cuando comenzó a arder Troya, literalmente, porque los trabajadores prendieron fuego a las oficinas matando a los hermanos Metcalf. Yep, los quemaron vivos. El incendio se extendió a cinco almacenes. Después de esto todo se salió de control. Bueno, más. Tras este incidente, un grupo de manifestantes se dirigieron al Palacio Municipal de Cananea para exigir justicia y como respuesta recibieron una descarga de fusileño. Un segundo grupo de huelguistas se dirigió al barrio El Ronquillo, donde estaban las instalaciones principales de la empresa y donde ya los esperaban varios guardias estadounidenses que había traído la compañía, quienes intentaron impedir el paso a la multitud, provocando un enfrentamiento en el que resultaron 13 muertos, decenas de heridos y varios encarcelados. El gobernador de Sonora, Rafael Izabal, informó a la Secretaría de Gobernación que no podía saberse con certeza quién había disparado primero, nada más que los mineros aseguraban que había sido los hombres de Green quienes abrieron fuego sin que hubiera agresión alguna. Después de este desastre, los obreros saquearon las casas de empeño en busca de pistolas y de rifles para defenderse. El movimiento no fue desconocido por las autoridades y por la empresa. Ya sabían todo desde días antes porque espiaron a los organizadores. Tal es así que el viejo lesbiano de Green se enteró del llamado a huelga desde antes de que sucediera y tuvo tiempo de mover los hilos de la depresión. Es entonces que tuvo escenario uno de los episodios más pin... Mungres en toda la historia de México del sometimiento de la soberanía nacional ante los Estados Unidos. Miren, antes de la huelga, el hijo de Pepe de Green mandó un telegrama al gobernador de Sonora, Izabal, pidiendo su presencia y el envío de tropas. Y a la par solicitó apoyo del presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, y al gobernador de Arizona, Joseph Kibbe. Este último autorizó la salida de 275 elementos de los Arizona Rangers desde el centro minero de Bisbee. El 2 de junio, Izabal se dirigió en un tren especial a Cananea junto con elementos de la policía rural, que se bajaron en el pueblo de Imuris desde donde siguieron el trayecto por tierra. Además, el mandatario ordenó que más policías rurales y fiscales se les unieran desde el municipio de Magdalena. Este mamón siguió su viaje en tren hasta llegar al pueblo de Naco, en Arizona, donde recogió a los 275 Rangers para llevárselos a Cananea donde arribaron el mismo 2 de junio por la mañana. El Izabal les tomó juramento como voluntarios y a su capitán, Thomas H. Riening, se les reconoció un cargo similar como miembro del ejército mexicano. Cuando llegaron a Cananea, lo primero que hizo el gobernador fue reunirse con las autoridades de la compañía minera y con Green para escuchar su versión de los hechos. El 3 de junio, tanto el gobernador como Green rechazaron las demandas de los mineros. Izabal amenazó a los huelguistas para que terminaran con la manifestación y los acusó de ser los causantes de los conflictos obrero patronales, ante lo cual se arreceron las protestas y éstas fueron reprimidas brutalmente. Ese mismo día arribaron a Cananea tropas del 4 Batallón de la primera zona militar que estaba al mando del general Luis E. Torres, junto con los policías rurales, fiscales y los Rangers acabaron con la huelga. El saldo de la manifestación fueron 23 obreros muertos, 22 heridos y decenas fueron despedidos. Además hubo aprehensiones de todo tipo y cerca de 100 trabajadores murieron en prisión. Por su parte, Manuel M. Diegues, Esteban Baca Calderón y Francisco M. Ibarra fueron considerados por las autoridades como los líderes de la huelga y fueron apresados y enviados a San Juan de Ulua en Veracruz para pagar una condena de 15 años en prisión, la que no cumplieron, pues fueron liberados en 1911 tras el triunfo de la Revolución. La huelga de Cananea fue inspiración de otros movimientos laborales. Siete meses después de esta masacre, el 7 de enero de 1907, estalló otra huelga en Río Blanco, Veracruz, en la fábrica de hilados y tejidos, la cual también tuvo un final violento. Ambas son consideradas algunos de los más importantes precedentes de la Revolución Mexicana. ¿Qué fue lo que pasó después de la huelga? Pues cuatro años después estalló la Revolución Mexicana, pero esa historia ya nos la sabemos. De ahí nos saltamos a 1917, cuando la compañía cananea consolidada en Copper Co. fue vendida a Anaconda Mining Co. En 1940 inició la explotación a siglo abierto. Es hasta 1971 cuando el gobierno mexicano llegó a un acuerdo con Anaconda Mining para comprar la mayoría de las acciones de la empresa. Su nacionalización concluyó en 1982. Para 1987, la compañía tuvo ventas por 110.870 millones de pesos y ocupó el tercer lugar entre las primeras cinco empresas que cotizaban en la bolsa de valores. Nada más que en enero de 1988 se anunció su venta con lo que comenzó una seria especulación en el mercado de valores. En diciembre de ese mismo año inició el sexenio del mismísimo Lucifer, Carlos Salinas de Gortari, y todo valió verlo, otra vez. Ya ven que este hijo de p*** trae un afán de privatización de las empresas del Estado, según él, para la modernización y el crecimiento económico, pero ya sabemos que fue pura verla. Entonces entregó la compañía minera de cananea a la nacional financiera, según esto para organizarle a ser más atractiva al comprador. En marzo de 1989 comenzaron los problemas entre la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y la compañía minera de cananea, cuando ésta fue acusada a violar el contrato colectivo de trabajo, pues se anunció un plan para el cierre de dos departamentos, la separación de otros para formar empresas separadas con nuevos e inferiores contratos laborales y la intención de despedir a cientos de trabajadores, entre otras nuevas condiciones que no les eran favorables. El 14 de abril inició un paro de labores en el departamento de Tajo, luego de que un obrero fuera despedido tras negarse a trabajar, argumentando la falta de equipo de ventilación. En esos días también se manifestaron las oficinas municipales del PRI, que estaban en un edificio propio del sindicato, y en el panacio municipal, reclamaban al partido y al presidente municipal, Francisco Javier Tadei, la falta de apoyo a los conflictos mineros. El 25 de junio fue emplazado el llamado a huelga. Sin embargo, la compañía minera de cananea y el contrato colectivo de trabajo recibieron la estocada final el 20 de agosto de 1989, fecha conocida por los pobladores como Domingo Verde, cuando unos 6.000 elementos del ejército mexicano llegaron a tomar el control del pueblo y de la mina. Volantes arrojados de helicópteros informaron a los obreros que la empresa había sido declarada en quiebra. De la noche a la mañana, 3.700 obreros se quedaron en la calle y se murió el mejor contrato colectivo de trabajo que se había logrado desde 1936, según palabras de los propios mineros. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari puso a la venta la mina en 1.000 millones de dólares, una operación descaradamente puerca, pues para empezar no se puede declarar en quiebra una empresa cuando existe un emplazamiento a huelga, tal y como lo decía la ley federal del trabajo en su artículo 924. La huelga fue emplazada el 25 de junio y la solicitud de quiebra se hizo el 15 de agosto. Además, la declaración de quiebra fue altamente cuestionada porque, según algunos artículos, la compañía no registraba pérdidas desde 1987 y tan solo en 1988 registró utilidades por 170.000 millones de pesos. Para agregarle a la sospecha, se buscaba liquidar a los trabajadores según la ley federal del trabajo y no de acuerdo al contrato colectivo, lo que favorecía desmedidamente a la empresa en perjuicio de los obreros. O sea que había elementos para pensar que la quiebra era una embestida a los trabajadores y no hubo un problema financiero de liquidez. Todo esto, claro, para preparar el camino a la privatización de la mina. En 1990, tras una operación poco transparente, ¡qué raro! La mina de Cananea fue vendida a Jorge Larrea de Grupo México a un precio risible, 475 millones de dólares, menos de la mitad del precio inicial y menos de la mitad de lo que había ofrecido otro interesado. ¿Qué tan picado fue este precio? Cuando se vendió, la mina producía el 90% de todo el cobre en México y el 5% a nivel mundial. Estamos hablando de una mina que lleva más de 360 años funcionando y todavía no se acaba. Imaginen cuánto minero hay ahí. Además, tan solo el tercer trimestre de 2020, Grupo México reportó ganancias por 782 millones de dólares. Por si fuera poco, el hijo de Larrea Germán y actual director ejecutivo del gigante minero, ocupa el puesto 27 en la lista de billonarios de Fornes. Tras la privatización de la mina, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, que era encabezado por Napoleón Gómez Sada, padre del actual líder, Napoleón Gómez Urrutia, negoció un nuevo contrato colectivo que eliminó más de 150 cláusulas del anterior. Despidió a 400 obreros y se negó a recontratar a 700 más. Además, se acordó que para la terminación de las relaciones laborales se otorgaría el equivalente al 5% de las acciones del yacimiento. Dichos recursos fueron entregados 14 años después, tras la firma de la empresa y del Sindicato Minero, en el que se evaluaron las acciones en 54 millones de dólares. Este pedo aún no termina. ¿O no? Pues la entrega de recursos provocó inconformidades, pues había trabajadores que consideraban que tenían derecho a recibir dinero, pero que no les había dado nada, y otros que creían que el pago era incompleto. El 29 de abril del 2005 se iniciaron una serie de demandas que involucraron a más de 6.000 trabajadores ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, reclamando los pagos correspondientes. En dos ocasiones, en 2012 y en 2018, la Junta ha emitido laudos que han sido recurridos y resueltos por tribunales, en los que se ha ido definiendo quiénes tienen derecho al pago. En el último, el de 2018, un tribunal le ordenó a la Junta que emitiera un nuevo laudo con implicaciones para absorber al sindicato en algunos casos y para condenarlo en otros. El 15 de abril de 2021, la Junta Federal emitió un nuevo laudo en el que se absorbe al sindicato en 15 casos y los condena en 6 expedientes para favorecer a 708 trabajadores. Ante ellos, se presentaron 6 amparos, 4 por parte de 462 trabajadores, 1 por parte del Sindicato Minero y otro más por parte de Napoleón Gómez Urrutia. Esto todavía no se resuelve. Este nomás es uno de los conflictos en la mina de Cananea que siguen vigentes. Ahorita les platico del otro. Casi una década después de la privatización de la mina, en noviembre de 1998, estalló una nueva huelga en Cananea en protesta contra los planes de la empresa para recortar 700 empleos de las 2.100 plazas de trabajo. Sin embargo, en enero de 1999, la Junta de Conciliación y Arbitraje dio un fuerte revés a los huelguistas al declarar a la huela como inexistente y el gobierno federal amenazó con anular la personalidad jurídica del Sindicato Minero. Grupo México amenazó con reabrir la mina echando mano de Esquiroles, que son las personas que contratan para hacer el trabajo que dejaron los huelguistas, mientras que los líderes del Sindicato Nacional Minero anunciaron la firma de un convenio para volver al trabajo, presionando a los dirigentes de los obreros en paro de labores. Por si no les había quedado claro, el sindicato ya operaba más a favor de la empresa y del gobierno que de los trabajadores, serviles del corporativismo y los culas, como todos los sindicatos últimamente. El gobierno había ofertado un pago de cesantía adicional, pero cuando esta oferta fue retirada, los obreros tomaron la mina, donde esperaban ser embestidos por cuatro convoyes del ejército y unos 300 policías de Sonora. Obviamente, esto les dio bastante miedo, porque la expectativa era un ataque mortífero como el que había pasado en 1906 y decidieron abandonar la protesta. Nada más que al regresar a su trabajo, se dieron cuenta que 120 de sus compañeros más activos en la huelga habían sido despedidos. Este conflicto fue uno de los factores que contribuyeron al estallido de nuevo paro de labores en 2006, año en el que justamente se conmemoró el centenario de la huelga de Cadanea. Muy penduramente, el Grupo México intentó impedir la conmemoración del centenario. Yo de verdad no sé cómo mierdas pensaron que eso era buena idea. ¿Qué esperaban que pasara? Obviamente los mineros no se dejaron y 300 de ellos iniciaron una huelga junto con sus compañeros de las minas La Caridad en Acosari y La Calera en Agua Prieta Sonora. Esto es bastante relevante porque ya había conflictos laborales con Grupo México, pues el 19 de febrero de ese mismo año un accidente en la mina pasta de Concho se acabó con la vida de 65 mineros. Si ustedes recuerdan cuando pasó esa tragedia, extrañamente se acusó al líder del Sindicato Nacional Minero, Napoleón Gómez Urrutia, de desviar dinero del sindicato y el señor tuvo que escapar a Canadá para evitar ser arrestado. La narrativa mediática era tan extraña en esos días que prácticamente se culpaba a ese cabrón del accidente en pasta de conchos. Pero eso es otra historia. En fin, una de las demandas de los huelguistas de Cananea y de Agua Prieta era que se restituyera a Gómez Urrutia como líder sindical y acusaron de intransigencia e intromisión. Este paro de labores duró 50 días. La relación entre los mineros de Cananea y el sindicato y la empresa estaba bastante tensa y no tardó en estallar otra huelga el 30 de julio del 2007 cuando la organización sindical demandó a Grupo México por violar el contrato colectivo de trabajo y por las condiciones laborales inseguras. Los obreros tomaron las instalaciones de la mina. En agosto y en diciembre del 2007 la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró la huelga como inexistente. El 11 de enero de 2008 800 elementos de las policías estatales y federales irrumpieron las instalaciones de la mina dejando como saldo 40 mineros heridos y 5 desaparecidos. Tres meses después Grupo México decidió cerrar su hospital en la zona que atendía 3.000 personas. El 14 de abril del 2009 un tribunal laboral emitió una sentencia por la que daba por concluida las relaciones de trabajo entre la empresa y los trabajadores. Sentencia que fue apelada por los mineros y el caso llegó eventualmente a la Suprema Corte que falló a favor del Grupo México. El 6 de junio del 2010 alrededor de 2.000 policías desalojaron la mina a base de golpes y de gas lacrimógeno. El yacimiento reanudó actividades tras dos años y medio. 1.200 mineros se quedaron sin empleo y Grupo México se apresuró a contratar a trabajadores foráneos para regresar pronto a la normalidad. Desde entonces los huelguistas se han negado a cobrar sus indemnizaciones y subsisten con un apoyo semanal de 90 dólares que reciben de diferentes sindicatos norteamericanos y secciones y hermanas del sindicato minero. Tras la decisión de la Suprema Corte en 2010 los huelguistas demandaron al gobierno mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos asunto todavía pendiente de resolución. En junio del 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Cananea y se comprometió a dar seguimiento a la huelga. Desde 2007 32 mineros han fallecido esperando su reinstalación y sin ver justicia. Han transcurrido 115 años desde que los mártires de Cananea pagaron con su vida mejores condiciones de trabajo. Los conflictos laborales persisten y parece que en México estamos condenados a repetir la historia. El municipio de Cananea que alguna vez fue el más rico del país y que dio origen a la Revolución Mexicana nunca más ha vuelto a prosperar. La empresa vetó a todos los mineros sindicalizados y boletinó a sus familiares. Apenas el 20% de los trabajadores de la mina son locales. A la mina le quedan poco menos de 50 años de vida útil. Los pobladores esperan que cuando la explotación minera se acabe el pueblo también vea su fin. Este es el final del episodio. Por más que trate de hacer capítulos breves nomás no me salen. Muchas gracias a todos por verlo o por escucharlo. Si les gustó denle me gusta, dejen sus comentarios, sus mentadas de madre y demás en la parte de abajo si están en YouTube. Pero si me escuchan en cualquier otra plataforma pueden buscarme en redes sociales para rayármelo. Si quieren consultar mis fuentes les dejo todos los links en la descripción. Y si les interesa saber más sobre la fichita que es Grupo México pues también podrán consultar varios links ahí. En fin, ya no la hago más larga. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias.